Hola chicas, bienvenidos una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas aquí de nuevo a través de esa pantalla Thank you, thank you, thank you Antes de empezar con este, es uno de los videos que más les gusta, yo lo sé Este, sí, tenemos un haul de Shein, ustedes podrán ver todo descuadrado Pero ustedes saben que estos videos a mí me gusta hacerlos así como que más orgánicos, más ustedes y yo Y chicas, el día de hoy es un video muy especial porque una de mis mayores inseguridades de siempre, de siempre han sido mis brazos Todo el peso que yo tengo siempre se va a mis brazos y a mis caderas, ahí es donde más se queda el maldito peso Y ahorita con 10 kilos encima, más de los que yo tenía anteriormente, pues mis bracitos han crecido Me sentía muy orgullosa de mis brazos porque habían bajado muchos, me sigo sintiendo muy orgullosa de ellos Pero sigue siendo un poco una inseguridad para mí, así que el día de hoy decidí que no me va a importar Que voy a salir con mis brazos así, tal cual son chicas Así que las personas que estén ahí viéndome y que tengan la misma inseguridad, yo las entiendo con todo el corazón Pero aquí estamos, aquí estamos trabajando para quitar esas inseguridades tontas, idiotas Que nosotras mismas nos hemos formado en nuestra cabeza Así que sin más ni más, les traigo el haul Y así como lo leyeron chicas, el día de hoy estuve pidiendo cosas extra size O sea, de la sección de plus size, de las gorditas, de las buenonas, de nosotras las caderonas Sí chicas, estuve pidiendo de ahí, ¿saben qué? Estuve pidiendo pantalones Los pantalones es una prenda que yo nunca he pedido en SHEIN Porque ustedes saben que en mis caderas de Shakira no mienten Soy bastante, o sea, tengo bastante cadera Así que el hecho de comprar pantalones me gusta más ir a la tienda y medírmelos Pero no podía dejar pasar la oportunidad y yo tenía que probar los pantalones de SHEIN También chicas, si bien es cierto, las prendas son buenísimas Así que yo decía, ¿por qué no? ¿por qué no? Vamos a probarlo Me medí, punto muy importante, medirse Mis medidas chicas van a estar apareciendo en la cajita de información Se los prometo, ahí van a estar No les estoy echando mentiras Así que de ahí ustedes más o menos se pueden guiar Si les van a quedar, si no les van a quedar Por supuesto SHEIN nos regaló un código de descuento Que yo sé que muchos de ustedes lo han utilizado Así que va a estar apareciendo aquí en pantalla también Y les contaba que yo al medirme la parte de abajo, mis caderas Mis medidas no daban con las medidas de los pantalones de la sección de flacas O sea, de las normales Pero sí daban con la sección de plus size Así que dije, vámonos recio, vámonos a pedir pantalones Y sí, es lo que estuve haciendo Pero también pedí calzado, chicas Y también pedí unas blusitas Vamos a empezar con las blusitas porque yo aquí las tengo Mis chicas, la ropa aún no me la he medido para este momento que yo estoy grabando este video Así que en pantalla, cuando yo les esté mostrando la ropa Si yo hago así es porque me gustó Si hago así es que más o menos Y si hago así es que de plano no la recomiendo, ¿sale? La primera que les voy a mostrar es esta aleopardada Que no me acordaba haberla pedido, chicas De verdad, esta sí, les estoy bien sincera No me acordaba haberla pedido Esta yo la agarré en una talla Como ya no están en las bolsas Ya batallo para saber las tallas Pero aquí está Esta la agarré Oh, caray Es bueno, es una talla mediana, chicas Casi la mayoría son medianas De repente si vienen muy amplias y las agarro chicas O a veces hasta extra chicas Pero estas son medianas Creo que esta va a estar perfecta para la temporada de otoño-invierno Por la tela Porque la tela no es tan fresca Es de esas así medio calientes Entonces por eso les digo Me gusta Son de esas que van así como que con la manguita caída Me gusta No es como que yo diga Wow, qué perrísima la blusa Pero tampoco está mal La segunda blusita que estuve pidiendo Esta es en talla mediana Y es una blusa Ustedes saben que a mí me encantan las blusitas Así que sean bien frutales Yo desde que la miré Me encantó Lo que sí no la miré Es que traía estos colguijes Que no me molestan Pero no se los miré, chicas La tela se siente bien, bien a gusto Es tela que se estira No es algodón No sé cómo se llame este tipo de tela Pero no es algodón definitivamente Por aquí debe de decir Es poliéster, chicas Poliéster con spandex Y me encantó el diseño Me encanta lo fresca que son Aquí donde yo vivo No hace tanta, tanta calor Pero me gusta Que las dos son muy usuales Son, las puedo usar En cualquier ocasión Casualmente Pero me gustó O sea, el estampado está precioso Siguiendo con la onda de neones, chicas Pedí esta blusita talla XS Para que vean Esta es XS Y viene muy amplia Vean Es así Como verde Amarillo Pero trae estas letras Estas letras últimamente Se han estado usando muchísimo, chicos No nada más en blusas Sino también en chaquetas Se han estado utilizando En los cinturones Me gusta Y vean Cómo trae el diseño De aquí De la manga Me gustó muchísimo Cuando la miré En la página online Y me gustó más Cuando la miré ahorita aquí Me encanta Estoy enamorada De los colores neones Me gusta mucho Siento que te da Un estilo bien padre Bien urbano No sé Llámenme loca Pero a mí me gustó mucho Esta playerita Si eres una talla Muy chiquitita Pues no te re O sea Que seas muy muy flaquita No te la recomiendo Porque viene muy amplia Entonces si tú te la compras Siendo muy flaquita Te va a quedar Súper 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 grande A menos de que te guste Así Perfecto Pero si no Creo que no te va a gustar tanto Esta no les va a extrañar Chicas Y es que Esta es talla L Y vean Me pedí otra blusita Con el avocado Sí el aguacate Soy amante del aguacate Y cada vez que miro Una blusita así Pues yo la tengo que agarrar Me encanta Es tela de camiseta totalmente Es súper básica chicas Es estas camisetas Que te puedes poner así Para ir a comer Para ir a cualquier lugarcito así Muy muy casual Me encanta Esta blusita chicas La pedí porque se la miré a Nuri A Nuri Jiménez Me encantó una vez que ella la utilizó Esta la pedí en talla L Y es tela de camiseta también No está tan suavecita Ni se estira tanto Sí tan simple como esa tela de camiseta Y dice Primero tomo café Y después hago las cosas Yo no tomo café Pero me gustó O sea me gustó el diseño Me gustó cuando se la miré a ella Y dije Cuando tengo oportunidad De pedir más ropa en sheen La voy a pedir Les vuelvo a repetir Es talla L No sé qué tal me va a quedar Siento que me va a quedar Un poquitín grande No grande De que se me vaya a ver muy holgada Pero no tan pegadita Esta blusita chicas Uff Yo desde que la miré dije La voy a pedir Es talla L Es blanca Estela también así de camiseta Me encantó Este Esto que trae aquí Esta aplicación Es lo que a mí me llamó la atención Si se fijan No trae nada más Más que esta aplicación Y yo dije Wow Qué bonita O sea Qué bonita Porque esta es una de esas blusas Que la puedes usar Muy muy casual Pero que también Si tú le pones un saco encima O unos tacones negros Unos tacones rojos Te vas a ver increíble Y te puedes ir a una fiesta Muy muy casual también Pero con todo este estilo No sé A mí me fascinó Lo que sí no me gusta tanto Es como que sea tan rígida la tela Porque les digo Este algodón completamente Creo Pero es de este tipo Tela camiseta Sí es Es algodón 100% chicas Pero les digo Me gusta más como esa telita Que es como más finita Y un algodón bien Bien bonito Que hasta se siente No estoy diciendo Que sea de mala calidad Ni nada por el estilo Pero sí me encantaría Que fuera como más suavecita Pero a mí me encantó Esta blusita bien rosita Fresita chicas Esta la pedí en talla Ok Esta no trae la talla Ya déjenme Se las busco Pero debe ser entre M y L Déjenme ver Es ese chicas Es ese Es ese Es de una tela Que se transparenta No sé cómo se llama Esta tela La verdad Es como con muchos 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 hoyitos Y además trae ciertos Como Roturas ¿Cómo se puede? Está roto pues Está como deshilachado De esta partecita de aquí Lo cual lo hace Que se mire muy muy urbano Me encantó Súper casual Ya saben que yo soy mucho De este tipo de blusitas Me gustan Porque son muy fáciles Yo así como que Nomás me la pongo Y vámonos a comer Vámonos a desayunar Vámonos a cenar Yo soy muy así Soy muy casual Esta otra blusita No me podía quedar Con las ganas chicas Vean qué hermosa Es rosa Con blanco Y esta tira De lentejuela Es que ustedes ya saben Que a mí me encanta brillar Esta la pedí en talla M Y está tan bonita la tela Está tan linda La blusa Casual O sea Muy 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 casual La miro un poquito ancha Pero no creo Yo soy bien engañosa Y además con estos 10 kilos Pues no creo que me vaya a quedar Muy grande Esta blusa chicas Es amarilla Y déjenme ver la talla Porque no recuerdo Es talla S Miren Esta es para ponértela Con un pantalón de mezclilla También Unas sandalias Y vámonos La tela es muy muy delgada Tómenlo en cuenta No tiene así como que Unas costuras súper bien hechas Súper padres Siento que es Es de esas blusitas Bien ligeras Bien frescas Muy casuales Pero que no tienen Casi nada de chura La verdad O sea No se muestra como Es que como les puedo decir No sé No está como tan impresionante Es como nada más De esas blusitas Que tienes ahí Para salvarte el día Y vámonos Esta blusa en especial Trae algunos hilos Que se están así como deshilachando Y eso no me gusta mucho Miren Por eso les digo No se ve como la calidad Tan perrona Digo obviamente Yo me la voy a poner Porque yo ya la tengo Pero siento que no es una blusa Que yo les dijera Cómprenla No sé si es que la mía Salió así con tanto Hilo suelto O es que en realidad Así vienen todas Y a lo mejor es por el tipo De tela chicas La tela esta es un poquito difícil Otra brusita que pedí Fue esta chicas Miren que bonita Es blanca Y trae todos estos cactus Con nopales Y no sé que tanta cosa más Y aquí dice Que no puedes tocar Así es No me puedes tocar Mentira Si me pueden tocar Peles cuando me encuentren Esta es talla S Y viene amplia Es de esas que son Así como que anchas Pero cortitas Me encanta también Esta para que vean Esta si es una tela No quiero decir mejor Porque el algodón es bueno Pero esta es una tela Mucho más suavecita Que me gusta O sea está bien Bien bonita al tacto Eso es a lo que yo me refiero O sea que la tela Está bien bien bonita Chicas me encanta O sea me fascinó Ay con esto Me enamoré O sea me enamoré De verdad que fue una sorpresa Porque yo no me acordaba Haber pedido esto Y cuando lo miré Fue así como que Oh my god Me lo puse el color Como me quedó No 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 Esto es en talla L Chicas Y vean esto Es un chaleco Le pudiéramos llamar Si es un chaleco Ya viene la temporada Chicas Otoño invierno Ya lo tenemos A la vuelta de las esquinas Es prácticamente ya A finales de este mes Y la ropa va a cambiar O sea totalmente Los tonos Y esta cosa Está preciosa O sea está hermosa La tela definitivamente No es para verano No es para primavera Es exclusivamente Para otoño invierno Es una tela Que está Un poco caliente Les digo es talla L Les siento que a lo mejor Una talla M Me hubiera quedado mejor Porque este día Me lo medí Y yo cuando lo miré Dije no 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 Lo tengo que usar Y siento que una talla M Me hubiera quedado mejor Pero no me importa Trae este lacito Aquí miren en el medio Y con este Ustedes lo hacen Así como que Más ajustadito Y pueden acentuar Un poco más la cintura Me fascinó Les comprenselo Porque se mira tan elegante Ay no A mí me fascinó Esta otra blusita Chicas también Vean que hermosa Me encantó No sé si recuerdan El haul pasado Donde fue el peor haul De la historia de Shein Les mostré Todas esas batas Matapasiones Que pedí Había una batita Que traía colores Así como bien veteados Bueno Eso me encantó Me encantó esa bata Y este también Me encantó Cuando lo miré Dije yo lo tengo que agarrar O sea me encanta Como esta onda De los colores La combinación Ay no sé chicas Yo lo tengo que aprovechar Chicas porque ya se nos está Acabando el calor Y estos colores Van a desaparecer De la faz de la tierra Así que de verdad No les voy a decir Cómprenla Porque les digo Ya va a pasar Esa onda Del calor Pero si la quieren Comprar Y les vale cuete Cómprenla Porque está bien Bien bonita Esta la pedí En talla M Se me olvidaba Decirles Pero ahí está Está bien padre La tela Y por último Chicas pedí Esta básica Es blanca Es en talla S Viene un poquito Grande Dice Making magic happen O sea Haciendo que la magia Suceda Y ustedes saben Yo siempre hago Que la magia suceda En este canal Obviamente con la ayuda De ustedes Este es en talla S Les digo Viene un poco amplia Las mangas Trae así como Dobladitas La tela está Bien 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 bonita Les digo Es una básica Porque realmente Esta la puedes combinar Con cualquier cosa A mí que me encanta Utilizar sacos Cuando voy a salir Yo estas blusitas Me salvan a mí Yo pongo una blusita De estas Un saco encima Y vámonos Ya estoy lista También chicas Pedí una blusita Que oh my god Esa le hacen Muchísima promoción Los de Shein En Facebook En Instagram En todos lados Donde ustedes Miren publicaciones De Shein Está esa blusa Esa yo ya me la puse No la pude encontrar Creo que ya está En la ropa sucia Creo que ya la metí Pero les voy a poner Una foto por aquí A un ladito Para que la miren Está preciosa La blusa chicas Hay de muchos Combinaciones de colores Pero a mí Esa fue la que más me gustó Y de verdad Que la blusa Queda bien 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 linda Es de esas blusas Que yo con los ojos cerrados Les digo Comprensela Les van a encantar Y sobre todo Ese estilo Ese modelo Para este otoño Invierno Increíble Chicas Ya terminamos Las blusitas Ahora les voy a mostrar Los zapatos Que pedí Los primeros Fueron estos Que están aquí No sé cómo se llaman Es padriles O no sé No sé Si ustedes saben Díganme el nombre Abajo en comentarios Ilústrenme Por el amor de Dios Porque yo casi no utilizo Este tipo de zapatito Pero están muy 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 de moda Y yo dije Bueno si tengo la oportunidad Los voy a pedir Si me gustan Bueno y si no Pues ya veré Qué hago con ellos Estos yo los pedí Todos en talla 39 Chicos Yo en talla de zapato Soy 4 y medio mexicano De 4 y medio a 5 Dependiendo el estilo Y en americano Soy 7 y medio 8 Así que en europeo Soy 39 Les digo Todos los que he pedido Los he pedido en 39 Y me han quedado Están tan bonitos Están bien bonitos La verdad Pero estos Tienen como Cómo les puedo explicar No a todo mundo les gusta Por ejemplo A mi marido No le gustan No son un zapato Que a él le encantaría verme Pero dice Bueno si a ti te gustan Y te sientes bien Y te sientes a gusto Póntelos Que eres tú Quien te los vas a poner No yo Así que a la que le tienen que gustar Es a ti Lo que pasa con estos zapatitos Chicos Es que No están como tan exquisitos Como tan delgaditos Todos curiositos No Te hacen ver La patrulla un poquito Como más anchita La verdad El pie se mira más anchito Más tipo sapo Le digo yo Pero se ven bien bonitos O sea se ven bien bien lindos De verdad Si les gustan Encárguenos Porque a mí Si me gustaron Un montón Otros también que pedí Fueron estos Platts Estos Vean que bellos Están Ustedes saben Que a mí me encanta brillar Y por ejemplo Cuando uno va a una fiesta Y se pone un No sé Un vestido Lo que sea Y ya te cansaste De los tacones Te los quitas Y quieres algo Que siga yendo Con ese vestido Con ese outfit Que tú llevas a la fiesta Siento que estos Están perfectos Chicas Traen estas piedras Que yo tenía Mucha tentación De ver Cómo iba a ser la calidad Están increíbles La traen estas piedritas Y hace que el pie Se mire tan bello Chicas Igual también Los pedí en 39 Yo también tenía Mucha curiosidad En saber Si esto me iba A lastimar Pero no Para nada Chicas También súper recomendados Estas sandalias Chicas Ay no Es que cuando yo las miré Me enamoraron Vean esto O sea Me está gustando mucho Esta onda Aunque yo creo que ya está pasando Pero ahí anda todavía Que se está usando Esta onda del plástico Yo las miré Y dije Yo las voy a pedir Y sí Pues aquí están Las pedí 39 Están muy lindas Están muy bonitas Pero no se las recomiendo Esto es algo que les digo Stay away from them Aléjense de ellas No las compren ¿Por qué? En esta parte chicos Debieron de haberle puesto Un acabado encima O sea Que se mirara Que fuera la suela De glitter Pero no que se sintiera El glitter O sea El glitter Les van a quedar pies Llenos de glitter De brillantina Por todos lados Y esto raspa Esto no es cómodo Yo no miré eso Yo pensé Yo le miré Que era así De brillantina Pero siempre pensé Que venía algo encima Así como las uñas Por ejemplo Encapsuladas Pero no Esto viene así A la interperie Entonces tú pones el pie Y se siente roñoso Y miren Queda el brillo Y no O sea Esto no está bien Esto no está bien hecho Perdóname Me hubiera encantado Me hubiera encantado Que las hubieras hecho bien Pero no Realmente Esto sí Yo no se las recomiendo Chicas Para nada Y por último Plebes en zapatilla Uy Me salió el lado Putes El lado triple X Y me pedí estas zapatillas Plebes Vean esto No me critiquen Déjenme Plebes Pero vieron que bonito Se miran Se miran bien Perrísimas de París La verdad Vean Es el tacón Transparente Estas zapatillas Estuvieron utilizando Muchísimo En el 2000 2000 y algo 2000 2000 no sé qué Pero en los 2000 A principios Estuvieron usando Como no tienen una idea Ni me digan que no 2005 2000 y eso Porque yo me acuerdo Andar de novia Y traer estas zapatillas No así de De plástico Pero el estilo Este estilo Todas las zapaterías Lo tenían Esto de plástico También se estuvo Utilizando mucho Y ahorita Está de vuelta Me encantan O sea Estas zapatillas Ustedes las pueden combinar Con cualquier Outfit Son esas zapatillas Que nunca te van a fallar Porque sea el color Que te pongas Esas zapatillas Van a ir A mí me encantaron Me fascinaron Lo único es que Si está alto el tacón Si parezco Pollo espinado Sorry Cuácuácuácuácuácuá Pero si está alto Pero si ustedes son perras Para andar en tacón alto Agárrenselas Porque están bien Perrísimas de París Chicas Este pantalón Les decía Todos estos pantalones Son del área De plus size ¿Por qué? Porque mis medidas Daban a que yo era Plus size Sin embargo Los pantalones Me quedan grandes Vean Se estiran muchísimo Este pantalón Es 1X Todos los pedí En 1X Chicas Está precioso El pantalón Precioso Precioso Pero ustedes saben Mi problema Las piernas Están muy gorditas Todavía Porque hay exceso De piel Que eso es lo que Quiero arreglar Muchos se preguntan Yoshime ¿Por qué dice Siempre tus piernas? Bueno Es esto Chicas Todavía hay exceso De piel En esta parte Creo yo Creo que estos pantalones Le pueden quedar Como una persona Talla 15 Algo así Entre 13 Y 15 Pero están bien Bonitos Plebes Bien 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 Bonitos Mis chicas Estos también Son talla Una XL Oh my god Les quiero decir Que la tela Está preciosa Es de esa tela Que tiene tanto stretch Que se te O sea Pero no está tan delgadita Y orma el cuerpo Muy bonito O sea Te deja como Agacharte Sin problema A mi me quedan Grandes Chicas Vean Esto lo pueden notar En esta parte Aquí enfrente Se me hace bien feo Vean De la parte de atrás También O sea Me quedan Me quedan grandes Espero que alguno De ellos Me quede bien Porque en realidad Se siente bien A gusto Chicas Todos los links Van a estar apareciendo Aquí abajito Pero Dios O sea Esos dos pantalones De Shein Me han encantado Wow Chicas Este también Está ya Una XL Y vean Que bonito Queda Está precioso El pantalón Si se fijan Todos son Con el talle alto No son talle Aquí a la cadera Y es lo que deberíamos De buscar Todo el mundo Talle alto Para que nos sorbe Mejor el cuerpo A mi pues si Me queda grande De aquí Vean Tiene una tela Tan bonita Se estira Bien Bien a gusto Miren Pueden como Bajar Bien a gustisime Me encantaron Me encantaron Chicas Ahí tienen Otro pantalón Talla 1 XL La verdad Es que Ay no No puedo decir Otra cosa Más que Que bonitos Están La tela Sobre todo Está Perrísima Les va a encantar Nosotros las gorditas Lo que buscamos Es que los pantalones Es que los pantalones Sean súper cómodos Que la tela Tenga stretch Para que así Nos duerme mejor Pues todas nuestras curvas Y realmente Todos los que me he medido Hasta ahorita Han sido así Chicas Estallé alto Lamentablemente Pues a mi Si me queda Vean Vean Todo lo que se estira Vean O sea Yo puedo meter Dos brazos Ahí todavía Por eso les digo No me quedaron Pero Si están buscando Pantalones Creo que Al menos Estos que yo Les estoy mostrando Están muy Muy padres Este mis chicas Es 0XL No me había dado cuenta Que pedí un 0XL No sé por qué Los demás No los pedí así Pero yo creo que Con este si me voy a quedar Este si me gustó Como me queda No me queda tan ajustado Pero tampoco Tan Tan así Tan ancho Entonces creo que Si me lo puedo poner Vean que bonito La tela está preciosa Vean Se acomoda Bien 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 bonito Obviamente Yo no soy modelo Y no tengo El mejor cuerpo Del mundo Pero ahí está Chicas Así es como se mira En un cuerpo normal Con curvas Con piernas grandes No como esas modelos Super perrísimas De París Este es el último Pantalón Chicas Y ese también Está ya 1XL Vean Trae esos detalles ¡Ah! Trae esos detalles Ahí en el tobillo Está bien Bien bonito Pero pues sí También me quedó Grande Chicas Me queda muy grande También de esta parte De aquí Entonces Lo único que podría hacer Es arreglarlos Pero hay no Son muchos Y vean Se ve bien bonito Me encanta Me encanto Mis chicas Este es otro de los atuendos Que pedí Es de shortcito Y sí Efectivamente Esta es la misma tela De uno de los vestidos Que pedí En alguno de los juegos pasados No recuerdo No recuerdo No recuerdo qué talla es Pero ahí lo tienen Está muy muy bonito De la parte de atrás Trae Trae la espaldita Así un poquito Vichy Trae una Un zíper En esta partecita De atrás Está bien bonito Chicas Bien bien cómodo A mí me gustó Mucho 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 No sé ustedes Cómo lo miran Pero yo quedé fascinada La verdad Mis chicas Pues eso fueron Todas las prendas Que pedí En esta ocasión Cuéntenme Cuál fue su favorita Cuál les gustó Así como que más Y cuál dicen ustedes No manches No vuelvas a pedir eso Yo creo que lo que a mí Me decepcionó más Fueron las sandalias Estas Estas sandalias Yo las esperaba Con mucho amor Con mucho anhelo Me gustaron mucho Pero simplemente La parte de abajo Estuvo fatal Chicas Espero que les haya gustado Yo sin nada más que decirles Recuerden Tenemos cupón De descuento Va a estar aquí abajito En la cajita de información No se les va a olvidar A aplicarlo Para que se borren Esas pesetillas Yo desde aquí Les mando un besote Y nos estamos viendo En un próximo video Chau chau